doctor williams hay algunos temas que se tratan en los medios y se tratan de una forma que me da la sensación de que los productores de estos espacios y de que tenemos hoy con los periódicos vamos a hablar de esto empiezan a hablar de cosas que desconocen uno tiene mucho temor que aún nosotros teniendo en algunas áreas conocimiento somos muy conservadores y advertimos lo que uno piensa no lo que realmente podría ser lo cierto por qué porque uno es uno lo que uno quisiera y otra cosa de la realidad y tiene que decirlo no es todo lo que yo quiero pero esto la realidad por ejemplo usted tiene conocimiento en un área que tiene demasiado actores porque si tú con educación educación tiene el maestro el alumno y la familia y el estado es el que regula pero si tú con salud cada actor es una historia el paciente pero ese paciente tiene tres connotaciones o es un paciente que tiene recursos para ir al john hopkins en eeuu o es un paciente que tiene suficiente dinero para ir a medical net y pagar su consulta y su tratamiento o es un paciente que tiene un seguro el dólar y en peso pero también puede ser un paciente que tiene un seguro el contributivo que paga una parte de él y otra parte del patrono y puede ser un seguro subsidiado que puede necesariamente y ahí va la primera pregunta sustituye el hospital del estado ese subsidiado del pasado o ese tiene más concesiones y más servicios que el que nos daba el darío contrera hace 20 años eso entonces eso es paciente pero si tú entras en los centros tú tienes el médico la clínica atención primaria y se piensa que el médico que la clínica clínica es la mayimba el médico la cuenta de una clínica te viene el honorario del médico los honorarios de la mente cita los honorarios del del y solamente cobras a la operación y la hotelería es decir que la cosa no es tan sencilla como uno piensa si entra en laboratorios clínicos ese otro mundo si entra en la farmacia ese otro mundo si entra en el laboratorio que surte la farmacia eso hice en el que investiga también es otra cosa doctor la seguridad social es tiene algún país en el mundo que la tiene solucionada y se podría hacer que el ministro de salud sea el que maneje también la seguridad la salud en todas las fotos aspectos bueno doctor parecería como que usted dijo usted que sabe de mondongo de siempre de meta el duro esas tres pero entonces lo que hizo fue que le dio vuelta a la tripa la embolló y dijo ahora sí vamos a ver si es verdad que bien y esto que tú sabes de mondongo que suelta eso ha hablado con la doctora roble que bien no 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 es así de ahí a esa se afín lo que pasa que el doctor quiere presentar y que podamos ver cómo desarrollamos precisamente la complejidad que tiene el sector salud y eso que él solamente habló de atención en salud porque mencionó paciente mencionó médico mencionó clínica mencionó laboratorio mencionó medicamentos o sea él habló estrictamente de lo que es la atención pero en su comentario anterior él estaba hablando de algunas cosas que decía ya está resuelto el tránsito o sea estamos hablando de que la salud no solamente está compuesta de la atención directa al paciente ese es un elemento en la atención en salud la salud comienza mucho antes de todo lo que es el medio ambiente como está compuesto como nos está afectando cómo está la alimentación como que sea que estamos promocionando desde el punto de vista de una alimentación balanceada para ni siquiera llamarle sana balanceada pero también que no haga daño estamos hablando de factores psicosociales de las personas estamos hablando de muchas cosas y donde nos concentramos y gastamos todo el dinero los países es precisamente directamente en la atención a los pacientes donde estamos ya diagnosticando y donde estamos ya tratando sin tomar en cuenta todo eso otro que viene delante desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte entonces hablar de salud conlleva corregir muchas cosas o sea conlleva trabajar en muchas aristas diferentes que no pueden ser solamente vistas desde el punto de vista de la atención cuando él decía que hay algún país que tenga con la seguridad social solucionado todos estos problemas o donde el ministro de salud pueda ser el que dirija toda la salud entonces vamos entonces verdad como es desenredando una tripa vamos a decirle bueno hay países que en términos de lo que se llama cobertura a las atenciones de salud tienen esos problemas resueltos pero son países donde su sistema de seguridad social y la parte de aseguramiento no tiene necesariamente que ver con una participación de mercado sino donde los estados han asumido esa responsabilidad aun cuando transfieran a algunas entidades privadas desde el punto de vista del seguro algunas de esas responsabilidades para el manejo para la administración de los recursos de la misma manera cuando usted dice permitimos que la atención en salud es decir en hospitales clínicas etcétera se participe tanto el sector privado como el sector público pero de una manera regulada pongo el ejemplo de israel israel es un país que tiene una cobertura universal del 100% de su población como lo tiene canadá como lo tiene españa como lo tiene una serie de países europeos que desde que usted le dieron su residencia usted llegó pasó por el aeropuerto entregó los papeles e inmediatamente tiene que ir a la seguridad social a usted registrarse para que elija el médico primario que bate lo va a atender a usted y a su familia e inmediatamente usted pueda tener en algún punto no distante una cita con ese médico para poder hacer todo un levantamiento de sus condiciones de salud conocerlo etcétera etcétera entonces tienen todo eso ahora en israel por ejemplo se da una condición diferente si usted es un inversor privado que construye un hospital para darle servicio a la seguridad social directamente entonces ese hospital es considerado público independientemente de que la inversión sea privada y administrada por un ente privado desde el momento en que dice yo le vendo servicios a la seguridad social que es el estado inmediatamente ese hospital es considerado público ahora ellos una sociedad con mucho más dinero el 80% de la población compra un plan complementario para poder también asistir a otros centros no porque los centros públicos tengan deficiencias en términos de sus servicios ni de tecnología sino porque pudiesen tener algo más de comodidad de confort entonces compran un plan complementario 20 dólares más o menos recuerdo que costaba 20 25 dólares y el resto de la población el 20 por ciento restante tiene un plan que tiene cobertura a parte de la seguridad social y todo eso internacional sin importar el tipo de tratamiento que pueda estar necesitando entonces si lo miramos desde el punto de vista de la atención ellos tienen ese problema resuelto ahí lo tienen resuelto como sociedad pero también todos los actores participan y juegan con las reglas del estado y de su sistema de seguridad social es decir no tenemos la constante amenaza de que yo paro los servicios de que yo hoy no doy servicio de que yo no cumplo de que yo pospongo no porque hay unas hay unos compromisos que van más allá de lo social al compromiso legal usted no puede suspender servicios entonces esos países y pasa en casi toda europa y europa del norte donde hay cobertura universal y donde prácticamente no hay baches excepto tratamientos nuevos que puedan surgir o salir al mercado y que necesitan que una un área del ministerio de salud de ese país decida si esa nueva tecnología o biotecnología es parte de la cobertura de la seguridad social eso es diferente o sea puede estar disponible pero para que sea parte de eso tiene que haber una decisión de parte del estado a través de su ministerio de salud que quien decide cuáles tecnologías entran dentro de la cobertura no porque sea nueva y se llamó que es lo mejor que hay sino porque ya hay los estudios que lo avalen porque ya podemos pueden tener controles de costos porque hay la cantidad de pacientes que van a demandar ese tipo de servicio etcétera etcétera pero lo que el doctor jacín destacaba cuando enredaba cuando enredaba las tripas para que podamos cocinar este mondongo era precisamente esta complejidad donde medicamentos nosotros en las semanas pasadas mencionó hablamos de los temas de medicamentos hablamos de temas de alto costo imagínense cuantas cuantas llamadas y cuantas comentarios hemos recibido de si si uno está atentando o si está en contra de un programa o de otro porque hasta ahí llegamos en vez de entender la problemática y la posible solución como uno la está planteando es más fácil pensar que se está atentando contra algo contra alguien pero el problema es que el doctor que conoce lo que es por su experiencia la industria farmacéutica sabe bien claro que hay un proceso desde el que investiga para sacar una nueva molécula al mercado hasta el que la coloca el dependiente que la coloca y la entrega pasando pasando por la comercialización pasando por por el darlo a conocer entre la clase médica pasando por el colocarlo en las farmacias pasarlo por el los incentivos que puedan generarse con el personal médico para que prescriba ese medicamento como una marca cuando ya existan genéricos o biosimilares o bioequivalentes o medicamentos esenciales del mismo producto entonces hay una complejidad hasta para el tratamiento hasta para el medicamento quien prescribe quien despacha y que despacho que cubre que cubre la seguridad social y nosotros hablamos de eso anteriormente bueno medicamentos tenemos que definir cuál es el rango de precio en el que vamos a cubrir un medicamento u otro que esté en cobertura en la seguridad social pero también tenemos que entender algo no todos no todos los medicamentos pueden estar dentro de las coberturas no todas las moléculas pueden estar dentro de las coberturas tiene que ser de manera gradual porque el dinero de la seguridad social no es infinito es finito es finito en la manera que lo estamos financiando ahora esos países que mencionaba no tienen una inversión en salud primero tienen una una inversión muy fuerte del estado en su seguridad social y la inversión que tienen es por encima del 6% del PIB en los países de la OCDE la inversión es por encima del 8% el promedio república dominicana la inversión pública en el gasto en salud anda alrededor del 3% no la no el gasto en salud no el como porcentaje del PIB porque ahí tendríamos que incluir las cotizaciones tendríamos que incluir el gasto de bolsillo etcétera etcétera entonces hay tantas complejidades para nosotros resolver estos temas que me traslado verdad a la cuantas medidas fue que dijo el gobierno que iba a trabajar ahora en este cuatrienio pero comenzó dando a conocer primero elevar la expectativa de vida elevar la expectativa de vida lleva muchas cosas no es no y no es solamente porque hay hay programas que se inauguraron hace poco como el programa heart para atender diabetes hipertensión en población mayor de 44 años que se espera que con esos esos pacientes controlados podamos elevar la esperanza de vida al menos dos años en qué tiempo tenemos que plantearnos pero no es el medicamento solamente lo que lo va a hacer porque no podemos esperar a llegar a los 44 años ya enfermos con hipertensión severa con daño ya habiendo sido causado por una diabetes para entonces empezar a tratarlo y decir que vamos a elevar la calidad de vida no estoy hablando en contra del programa estoy diciendo que tenemos que comenzar mucho antes y es ahí donde en todos los programas terminamos hablando de la atención primaria en salud porque tiene que comenzar mucho antes porque podemos vivir más tiempo pero si no vivimos más tiempo y no vivimos más tiempo más sanos el sistema cada vez va a ser más caro porque una persona en los últimos cinco años de su vida gasta el 80% de su gasto en salud usted sabía ese dato doctor 80% lo que una persona consume en salud en su vida lo consumen los últimos cinco años al final de 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 una parte de un comentario que va a ser motivo de muchos comentarios dijiste algo y es si realmente la salud es un negocio bueno mientras la salud tenga actores privados que hacen sus inversiones y volvemos los mismos medicamentos volvemos a la tecnología quien quien hace los medicamentos inventa la tecnología no son los médicos no son las enfermeras y si es un negocio esas personas lo hacen lo hacen y van a sacar dinero los países que han logrado socializar el 100% de la medicina como se hace con los médicos como lo ponen a vivir mejor bueno pagándole pagándole de manera justa por su trabajo pagándole de manera justa por su trabajo en qué sentido en el sentido de que puedan cumplir con todas sus necesidades ellos saben por la concepción del médico de su economía que quiere usted un médico cuando entre la universidad lo que pasa doctor es que los países también saben cuál es el costo de vida de ellos y hay muchas cosas alrededor de eso en países como el nuestro donde el problema del agua conlleva que usted busque una solución independiente que no hay un transporte público eficiente y usted tiene que hacerse de un vehículo y la tecnología y la tecnología algún día sustituir al médico no nunca 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 se va a sustituir doctor porque no va a aprender no 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 va a seguir la inteligencia artificial mientras luchamos por vivir más natural mientras luchamos por vivir más tiempo el hombre quiere vivir más años tiene quiere calidad de vida el deseo de la compañía de seguro es una pregunta doctor que tiene un algoritmo detrás si se logra la meta de extenderle la expectativa de vida a la gente entonces cuánto vamos a terminar viviendo bueno es que el tema no está en cuanto vamos a terminar viviendo es en qué condiciones vamos a seguir aumentando la la expectativa de vida no pero yo creo que estamos en esta edad hay por más tecnologías que haya yo creo que hay una pasaje bíblico que hablan de 80 años en la vida del hombre el fuerte llega a 80 años dice el respeto ya sea la siguiente las 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 ¡Gracias!